¿Qué es el proyecto de Tolerancia e Inclusión Social? Digamos, la construcción del edificio y todo. Y el origen del proyecto es a partir de la donación de la cooperación alemana. Yo creo que este lugar es importante porque nos va a dar el mensaje de, primero, de que la violencia nos golpeó a todos. Que la violencia no es el medio con el cual nosotros vamos a poder conseguir un desarrollo en el sentido más integral como sociedad, sino que la violencia trae destrucción a todos niveles, en todos sentidos, tanto personal, material, de país, de identidad, etc. Y es importante que uno mire al pasado, pero uno mira al pasado desde el presente. ¿Y desde el presente para qué? Para construir un futuro distinto. Entonces, ese conjunto del pasado, presente y futuro es indesligable, porque uno no puede vivir un presente sin el pasado, y uno no puede construir un futuro sin ese presente. Entonces, es un poco eso lo que se quiere explorar en este lugar, ¿no? Entonces, conocer el pasado a través de una muestra, a través de un testimonio, testimonio, ¿no?, de documentos, etc., nos va a hacer que sepamos, nos va a dar la información y nos va a hacer sentir también, ¿no? Nos va a decir, bueno, esto nos ocurrió a todos, esto es un problema que a todos nos incumbe, y si nosotros no sabemos qué es lo que nos pasó y por qué nos pasó lo que nos pasó, esto nos va a volver a ocurrir. Pensar en un consenso o una reconciliación no es el objetivo, sino en un encuentro, ¿no? En un encuentro donde el militar con una víctima, con un campesino, con un empresario, con un miembro de la iglesia puedan sentarse y puedan debatir, reflexionar, y que creo que es lo que nos hace falta, ¿no?, como sociedad. A nivel de, digamos, de ya material, ¿no?, o de componentes, tiene cuatro componentes básicos. Uno es el componente del espacio público, como sabes, acá en Lima es una ciudad que carece, ¿no?, de espacio público, donde hay espacio público pone en reja, donde, ¿no?, entonces es creo que un tema que nosotros tenemos una esplanada súper grande arriba y una abajo, que esa es la parte que hemos abierto ahora con el frío, pues no va nadie, ¿no?, la parte de ahí. Y, bueno, hemos abierto también el auditorio, pero, digamos, este es el área pública, que la gente, aunque no vaya a la exhibición o que no haya ninguna actividad, puede simplemente ir y estar ahí, ¿no? Entonces eso nos parecía importante. Y que la gente pueda intervenir también, que se pueda ir apropiando el espacio, ¿no?, y pueda hacerlo suyo y todo, eso es uno, ¿no? El otro es todo el área, el auditorio, ¿no?, y toda la potencialidad y la posibilidad de hacer actividades culturales, ¿no?, y cómo abordar el tema de la memoria a través de la cultura, a través de los eventos académicos, ¿no?, a través de la música, del teatro, etc. El tercero tiene que ver con las exhibiciones mismas, ¿no?, la parte museográfica. De alguna manera, pues, esto es el corazón del LUM, ¿no? Este es, hay una muestra permanente, ¿no?, y el 30% más o menos del espacio lo estamos destinando a muestras temporales. Porque creemos que, primero, es una forma de complementar aquellos temas que no puedan ser abordados en la exposición permanente, o sea, siempre va a haber algo que va a quedar fuera, siempre alguien que no va a estar representado, siempre algo que no va a estar expresado de la manera que uno espera, etc. Entonces, ahí cabe la posibilidad de que la gente pueda expresarse también en esos espacios. Además, que le da dinamismo, ¿no?, al lugar. Entonces, hace que la gente regrese a ver, etc. Y lo último es el componente del centro de documentación e investigación. Entonces, estamos empezando en el diseño y ya estamos implementando el centro de documentación. Lo que vamos a hacer es, vamos a reunir toda la documentación y la información, no solamente, digamos, textos, sino también pinturas, documentos, objetos, ¿no?, todo digitalizado y centralizar la información y poder procesarla, sistematizarla y poder darle la posibilidad a la población y al ciudadano a pie, por si quiere conocer una información determinada, pueda ir y pueda acceder de una manera mucho más fácil, ¿no? Nosotros, desde el lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social, tomamos tanto El Ojo que Llora como El Informe de la Función de la Verdad y Yoenapa como hitos históricos, ¿no?, que cumplen roles distintos y roles fundamentales dentro de una línea histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, va a haber un espacio en la muestra permanente en la que da cuenta de lo que significó la Comisión de la Verdad en su momento, también de lo que significó la visibilización del informe de la Comisión de la Verdad a través de la muestra fotográfica periodística que es Yuyánapac, ¿no?, y la importancia de ciertos memoriales al interior del país. Además, da cuenta de todo un circuito de espacios de memoria que también existen. O sea, está el del Museo de Anfacep, que es el de las Madres Ayacuchanas, está el de Huancabelica, hay un último muy moderno en Junín, y entonces se están construyendo, ahora, bueno, está el proyecto de Loyá en Ayacucho, que también tiene una suerte de memorial, y todos tienen como significados distintos, ¿no?, pero a la vez muy relevantes. Entonces, los roles que cumple cada uno, me parece que, si bien todos están abocados al recordar, al no olvidar, a que no se repita esta barbarie, tienen funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, un memorial, como te decía, es un espacio más de conmemoración. El lugar de la memoria pretende convertirse más bien en un espacio interactivo y dinámico. Entonces, lo que pretende es eso, ¿no? De alguna manera es el Estado que tiende puentes a la sociedad para que la sociedad se encuentre y haga cosas, reflexiona y debata y se encuentra en ciertas actividades, ¿no?, que le corresponde al Estado también proponer, ¿no? Y me parece interesante que se hagan en distintos puntos y que no todo se concentre en un mismo lugar, porque la idea es que la mayor cantidad de gente esté en contacto con algún tipo de estas expresiones de memoria, ¿no? Creo que el hecho de tener un ojo que llora ahí y ver cada fecha especial a las familias y las víctimas yendo, hace que no nos olvidemos que murieron miles de peruanos, ¿no?, durante esa época, de que hay todavía impunidad, ¿no?, de que la justicia todavía no ha sido conseguida por mucha gente que siga en esta lucha por conseguir justicia. El proyecto en general del lugar de la monía, claro, lo podríamos llamar, no sé, cívico, pedagógico, cultural, ¿no?, entonces, este, en el cual también se apele a los sentidos, ¿no?, se apele a las sensaciones, se apele a que la gente que vaya, ¿no?, a ver ya sea la exposición permanente como una obra teatral, como una presentación, un seminario o una exposición temporal, este, entre de una forma y salga de otra, ¿no?, este, de alguna manera sintiendo, no sé, de repente, que esto me hubiera ocurrido a mí, ¿no?, este, pensé que yo sabía esto y en realidad no sabía todo, entonces, de repente, por ejemplo, hay un espacio que se va a llamar la violencia, un peruano, muchos peruanos, ¿no?, y después otra que es un pueblo, muchos pueblos, ¿no?, también da cuenta de que, ¿no?, esto le pasó a un pueblo y esto le pasaron a muchos otros, ¿no?, entonces, tomar algunos ejemplos de algunos pueblos que, por situaciones o circunstancias, este, distintas, ¿no?, se convierten en una especie de ejemplos, ¿no?, de lo que, de la violencia terrible que nos pasó, ¿no?, ya sea, pues, pueblos que han sido totalmente, que ha habido un ensañamiento terrible por parte de Sendero, como, no sé, pues, Uchurajay, o también, este, pueblos donde el exceso de la violencia por parte del Estado, pues, también fue dura como, este, Puti, ¿no?, entonces, así dar cuenta, ¿no?, y después cuando se habla de los, del sujeto, ¿no?, de una persona, muchas personas, se habla, pues, desde el, desde el poblador allánica, el campesino, el niño, el secuestrado, la mujer violada, este, la persona LGTB, este, atacada. Yo creo que lo más importante que puede dar el lugar de la memoria, el LUM, digamos, como tolerancia e inclusión también, es poner sobre el tapete temas de discusión, porque estos temas de los que estamos hablando ahora son temas que solamente han sido, este, temas de las universidades, temas de la academia, temas de, de ciertos, este, no sé, de institutos, de temas académicos, este, pero no es un tema de diálogo y de reflexión social. Y el Perú es un país donde no se reflexiona, donde no se debate, donde nos pasa una cosa y en los tres años nos vuelve a pasar lo mismo, en los cuatro años nos vuelve a pasar lo mismo. Alan García será presidente por tercera vez, no clasificaremos al mundial otra vez, este, y todas las cosas que pueden pasar y nadie sabe por qué. O sea, nunca nos ponemos a pensar qué es lo que nos pasó, simplemente vemos ahora cómo hacemos y ahí otra vez y otra vez y es la historia que se repite todo el tiempo. Entonces, es como, es, creo que va a ser un buen espacio, si es que se hace como se debe hacer, un buen espacio democrático, de encuentro, de intercambio, en el cual empecemos a respetarnos por lo que somos, donde la discriminación no tenga lugar, donde, digamos, este, no sé, el gay, el andino, el miembro de la iglesia, el militar, todos tengamos los mismos derechos y podamos reconocernos unos a los otros como ciudadanos, ¿no? Entonces, si bien es un largo camino, creo que por lo menos puede ser un granito de arena que un espacio así puede aportar a la sociedad.